Y en ese sentido es que reitero, reitero, señor magistrado, que tengo hijos, que soy madre, que me dejen vivir, que no me sigan deteriorando la salud, porque eso va a tener una consecuencia nefasta. Y reitero, no le estoy pidiendo impunidad ni le estoy pidiendo libertad pura y simple. ¿A qué extremo habremos llegado que nos estamos conformando, por mi salud, de solicitar casa por cárcel? Simplemente eso, señor magistrado, y le agradecería que actúe en justicia. Muchas gracias.